Música Mi nombre es Francisca Vergara de Peralta, tengo la tarjeta del gobierno y hace 8 meses que me la desactivaron y ya he ido dos veces allá para que me la arreglen porque realmente yo la necesito. Tengo ya 3 años luchando con cáncer, como pueden ver estoy hinchada totalmente, realmente la necesito, necesito que por favor me ayuden a recuperar eso, porque realmente no puedo comer lo que bebo es leche así, y arena y cosas así, y realmente necesito la tarjeta porque me quitaron el gas y la comida, lo malo necesito, necesito que aparezca alguien y me ayuden, porque realmente necesito la tarjeta, no puedo pararme sola, no puedo ir al baño sola por tus cargos, tienen que pararme de las camas, ayúdame a sentarme, tienen que llevarme al baño y tráeme porque no puedo sola, mi situación es muy bien crítica, porque no tengo recursos de que nadie me dé nada, ni que nadie me ayude, y eso agatando donde uno no tiene, para resolver mi enfermedad de cáncer, necesito que por favor le den a mi alguien aparezca y me ayude, porque realmente no puedo ya, no puedo, y cuando más necesito la tarjeta hay que me la quitan, porque ni que apareció alguien en la tarjeta, ni niña, y que yo no sé, y yo no he puesto a nadie más, yo no sé cómo llegaron ahí, yo no he puesto a nadie, y cada vez que voy me dicen que sí, que me la van a desatir, que me la van a atribar y no lo hacen, necesito que por favor me ayude, porque realmente yo lo necesito, de verdad, necesito que aparezca una mano mía, que me ayude, no que me dé dinero si no tiene, sino que me ayude con la tarjeta de que me la tiren otra vez, le digo, le pido a la señora, a la primera dama, a Margarita de Cedena, que por favor me meta la mano y me ayude, que por favor me ayude en eso, si en verdad yo quiero ayudar a su pueblo, a su gente, que me ayude, por favor.